Hola, ¿qué tal fantasmas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos y pasen adelante. Y no se fijen tanto en mi cuello porque siempre me queda rojo después de afeitarme. He aquí una cosa que hace mucho tiempo muchos me han estado pidiendo, sobre todo después de mi video de la religión de Telema y Aleister Crowley. Josué, ¿por qué no hablas de la divina satánica? Bueno, dije, ¿por qué no? Me acordé que yo había escrito una reseña hace varios años de este libro en mi blog, un poco desmitificando y rescatando algunos puntos interesantes filosóficamente hablando. Ya lo vamos a ver de aquí en un momento. Y recuerdo que la reseña la terminé con esta frase, un libro indispensable para cristianos y también para no cristianos. Y por ahí me acuerdo que una señora me comentó, Este libro es el demonio. Y es que la gente se asusta y al hacerlo le dan la razón a Anton Sandor Lavey cuando dice que el cristianismo es el que ha manchado el buen nombre del satanismo y lo ha venido relacionado con lo peor, con la maldad, con el engaño, con la mentira. Cosa que nunca ha sido tema del satanismo realmente. Como no sé, aquí los mismos editores te ponen a Sandor Lavey más conocido como el Papa Negro y además en el dorso como un libro que cambió el curso del siglo XX. Pero ya vamos a ver que no hay tanto de esto aquí. En fin, sobre el mío les quiero contar una curiosidad. Este libro lo conseguí a 9 soles, lo cual quiere decir que es un aproximado a 2.5 dólares. Y definitivamente si tú ves bien este libro no puede costar tan poco. Materialmente es como un libro para lucir, un libro de lujo porque tiene un montón de acabados en relieve, tiene como unos brillos incrustados, tiene la tapa dura y además tiene las páginas que están como enigresidas por los bordes. De hecho aquí tiene como una etiqueta antigua que te muestra otro valor. A lo mejor aquí no se puede ver porque creo que he dejado el lente fijo de la cámara pero seguramente ya estaré poniendo aquí una imagen para que se pueda ver el detalle. Y dice que ha costado 89 soles en otra librería, lo que quiere decir que yo pagué 10 veces menos del valor original de esta obra. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegué a la librería me di cuenta que este es el tipo de libro que la gente no quiere comprar. Que da como mala onda cuando tú dices, mira, no lo quiero tener en mi casa, no quiero que me vean con este libro. Que va a pensar la gente que me visite y me vea con él. De hecho, en parte mucha gente que ve este video debe estar pensando ¿Por qué hablar de este libro entonces? Si es que yo realmente no creo en demonios y tal. Pues no, la verdad es que no creo en demonios ni nada parecido. Este video es de carácter divulgativo. Quienes me conocen saben que yo no profeso ninguna religión. Pero creo que hay que conocer un poco de todo por cultura general. Sobre todo principios y éticas morales que creo que complementan a otras que ya han sido impuestas en nuestra sociedad. En fin, como ya expliqué en el video de Telemar, el satanismo no es nada nuevo. De hecho es una práctica que ya lleva muchos siglos atrás. Lo que pasa es que se ha mantenido en la clandestinidad porque la mayoría de países mantenían vigentes leyes contra la brujería y el anticristianismo hasta las épocas recientes. De hecho en Inglaterra, por ejemplo, mantenía vigente hasta el año 1951 el Witchcraft Act, que fue establecida en 1735. Alasazón citaba el caso del Club del Fuego Infernal que fue una sociedad de la antigua Inglaterra del siglo XVIII donde se reunían intelectuales y aristócratas a los que se les acusaba de prácticas satánicas y rituales místicos. Sin embargo, en realidad, según los expertos en la materia lo que hacían estos señores era más bien juntarse para divertirse, en fiestas desenfrenadas, criticar y blasfemar a la religión. Más o menos lo que hacían los emperadores romanos en sus épocas. En fin, vamos de lleno con la obra. La Bey define el satanismo a través de la etimología. El término satanás en griego antiguo o satán en hebreo significa adversario. Satanismo, por tanto, según el libro, no es sinónimo de maldad sino de lo que busca hacerle frente a la religión cristiana la cual el autor considera corrupta desde sus raíces y por cuestiones que no son tan desconocidas hoy en día. Ahora bien, aquí hay que diferenciar una cosa. Según la definición de satanismo, uno podría ser un satanista ateo que es quien ve a la figura del demonio como una metáfora de sus ideales y también podría ser un satanista teísta. De estas dos vertientes, la Bey propone un satanismo teísta pero no coloca a Lucifer como un dios, como muchos creen sino como lo descrito en el Antiguo Testamento es decir, como el portador de la luz el cual, según la ética cristiana, sobre todo a partir del siglo XIV se le empieza a describir de una manera bastante errada. La Biblia satánica en cuestión tiene muchas cuestiones filosóficas interesantes creo que aquí Sandor Lavey hace un intento por reivindicar la figura del ser humano como el centro del universo lo cual lo podemos enmarcar en corrientes del pensamiento como el materialismo o el individualismo. No es pues este un libro de demonología la figura de Satán aquí solo es una representación de los ideales humanos la cual a su vez se ampara sobre la imagen del dios del vino Dionisio el inspirador de la locura ritual y el éxtasis pero también el dios de la abundancia y de la felicidad. Ahora, finalmente hay que considerar que esto es una Biblia un término que no es exclusivo del cristianismo ni que tampoco es una herejía en otras latitudes si es que entendemos Biblia como un conjunto de libros. Concretamente esta obra ha sido compuesta por cuatro libros que hacen referencia a cuatro elementos los cuatro elementos de la antigüedad el fuego, el aire, la tierra y el agua. El último libro, el del agua o el del Leviatán es la parte como más oscura de la obra imagino que además es la más propia de la comunidad sobre todo para las reuniones de la iglesia, por así decirlo es la parte de los ritos pero también es la parte que menos me interesa decir verdad así que este comentario no abarca este apartado. Sí que ya me imagino que por ahí habrá gente más entusiasta con esto de los ritos y las invocaciones pero la verdad que se están buscando un libro de conjuros y magia negra pues este no es tu tipo de libro. Tampoco es un manual de cómo vender tu alma al diablo como ocurría en la novela Fausto de Kett cuando un sujeto se ofrecía en castigo eterno en consignación de recibir un favor terreno. Se trata de un libro que pretende replantear la religión que ya conoces y reconocer todas las festividades paganas que fueron extinguidas por la iglesia católica o protestante en las que según la ley desde siempre se le ha rendido culto al demonio no solo en Occidente por ejemplo porque eso también ocurría en la América precolombina en Oriente y hasta en el Medio Oriente. El genio de la lámpara maravillosa por ejemplo era una especie de demonio un demonio simpático pero un demonio al fin y al cabo. Pero en fin, según la ley, el mal nombre que tiene el satanismo hoy en día recién comienza a tomarse en cuenta a partir del siglo XIV cuando la iglesia distorsiona a la figura del dios Dionisio y lo presenta como el mentiroso, el engañador, el corrompedor. Pero en realidad lo que el satanista busca según lo que nos manifiestan los principios de este libro son una perspectiva humana que se puede resumir en esta declaración de principios que encontramos tras el prefacio. Son las nueve afirmaciones satánicas. Número 1. Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. Número 2. Satán representa la existencia vital en vez de quimeras espirituales. Número 3. Satán representa la sabiduría inmaculada en vez del autoengaño hipócrita. Número 4. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en vez del amor malgastado con ingratos. Número 5. Satán representa la venganza en vez de ofrecer la otra mejilla. Número 6. Satán representa la responsabilidad hacia quien la merece en vez de la preocupación por vampiros psíquicos. Número 7. Satán representa al hombre como otro animal en ocasiones mejor pero la mayoría de veces peor que los de cuatro patas que debido a su divino desarrollo espiritual e intelectual se ha convertido en el más depravado de todos. Número 8. Satán representa los denominados pecados pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. Número 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido nunca puesto que la ha mantenido viva durante todos estos años. Y la verdad que este punto 9 tiene razón porque sin el cuento del infierno y el demonio la iglesia de repente no hubiera persistido tanto tiempo. En la Biblia satánica se rechazan los términos esperanza y oración porque se consideran actitudes pasivas. Más bien nos propone una filosofía que nos llama a la acción, al ejercicio de la voluntad. Si quieres algo no reces, más bien sal y haz que ocurra. Tú eres tu único milagro. De hecho esas son las enseñanzas claves y a la vez uno de los mandamientos de la B. Sé tu propio redentor. Lo cual me parece que está recogido en la Internacional, de aquella canción famosa del movimiento obrero. Ni en dioses, reyes ni tributos está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. No es pues el satanismo partidario de dar la otra mejilla. Por el contrario la B te dice, si tu enemigo te golpea una mejilla, golpéale aún más fuerte. Es una ética que también encontrábamos en Así hablos a la tustra de Nietzsche. No se puede amar a todo el mundo. Amar a tus enemigos solo te va a poner a merced de ellos, y no solo a ti sino a la gente que amas. Sé amable solo a quienes lo merecen en lugar del amor malgastado e ingrato, se añade otro de los principios. Si amas a todo el mundo, pierde tu capacidad natural de selección, y desdeñas a los que sí valen la pena. Bueno amigos, estos han sido algunos de los apuntes que tenía sobre este libro. No sé si llamara este video una reseña o otra cosa parecida, pero me lo tenía por ahí guardado ya hace algún tiempo. Creo que es una obra interesante, la Biblia Satánica, y como les digo nos servirá para contrastar o reafirmar algunos de nuestros principios éticos. Aunque desde mi punto de vista no necesitas una religión para ello. A veces solamente hace falta una actitud crítica y una visión contemplativa. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Para esperar, hasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!